Hola, los saludo desde Alodoc, un espacio para que en la mano de nuestros especialistas hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos. Hoy estaremos hablando del acné en mujeres adultas. Bienvenidos. Y hoy nos acompaña la doctora Natalia Mendoza, dermatóloga. Bienvenida al consultorio de Alodoc. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos por qué aparecen estos famosos granos en las mujeres adultas. Bueno, entonces el acné es una enfermedad que tiene múltiples causas. Sin embargo, tiene una base genética muy importante y es lo que hace que algunas personas tengan más predisposición o no a presentar acné cuando tienen como ciertos cambios. Y el otro factor que también es muy importante y que puede hacer que muchísimas mujeres sufran de acné son ciertos cambios hormonales. Los cambios hormonales, digamos, pueden ser simplemente porque en el lugar donde se da el acné, que es la unidad pilosebácea, es decir, donde hay una glándula sebácea y un folículo piloso, que es básicamente como el porito, pero estamos hablando de millones de esas unidades pilosebáceas en la cara, en el pecho, en los hombros, que es donde normalmente da el acné. Esas estructuras se comportan como órganos endocrinológicos y tienen receptores, es decir, unas moléculas que van a interactuar con otras para poder comunicarse y darse ciertos mensajes. Las hormonas le dan mensajes a esas unidades pilosebáceas y de acuerdo a si hay o no una enfermedad o un trastorno endocrinológico, que son los síndromes de hiperandrogenismo, que el más común es el síndrome de varios poliquísticos, pero también hay otras formas o causas de un aumento en la cantidad de los andrógenos, que digamos que el más conocido es la testosterona, que es esa hormona que naturalmente tenemos hombres y mujeres, pero que bajo ciertas circunstancias, como los síndromes de hiperandrogenismo, se pueden elevar. Y hay personas que genéticamente pueden producir testosterona a ese nivel de la unidad pilosebácea, o sea, no es porque provenga de los ovarios, en el caso de las mujeres, sino que van a provenir directamente de la unidad pilosebácea o el receptor es hiperactivo, entonces con niveles normales de testosterona se van a hiperactivar. ¿Qué van a producir o qué señal o esta señal, qué mensaje le va a generar a esa unidad pilosebácea? Mayor producción de sebo. Y además ese sebo cambia en su composición. Ese es como el trastorno principal detrás de la aparición del acné en las mujeres adultas. Y pues obviamente también hay otros factores que enseguida podemos, pues de los que podemos hablar, que ya tienen que ver con la rutina de cuidado dermatológico, el método de planificación que se utilice, la alimentación que tenga la paciente, que también se va a ver reflejado porque va a interactuar con las unidades pilosebáceas. ¿Qué tipo, este tipo de acné podría prevenirse en el caso de las mujeres adultas? Sí, entonces ahí es a lo que yo voy. Y lo que les quiero decir es que sí puede ser y no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se puede prevenir completamente? Porque es una enfermedad en la que hay una predisposición genética y por eso lo más importante no es si existe o no la predisposición genética, sino como escuchar nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, ver cómo reacciona bajo ciertas circunstancias y controlar lo que podemos controlar, que tiene que ver con la aparición de esos trastornos hormonales o cambios y que se relacionan con la aparición del acné. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Tener una alimentación saludable, que sea adecuada, en la que no se consuman alimentos que generen picos muy rápidos de azúcar en la sangre, que tiene que ver con todo lo que es panadería, leche, proteínas que se utilizan como para aumentar masa muscular, que son a base de la proteína del suero de la leche, porque se sabe que estos alimentos van a generar un aumento en la insulina y otra hormona que se llama factor de crecimiento similar a la insulina. Eso va a ser otra señal que va a estimular la producción de lípidos, o sea, de grasa a nivel de la glándula sebácea y también aumenta la cantidad de las células que componen el folículo piloso. Va a haber hiperkeratinización, o sea, comienza a formarse un tapón de queratina, que es lo que probablemente casi todas las personas hemos visto cuando uno se extrae una lesión que se llama el comedón y que sale un material queratináceo que es compacto, amarillo, blanco. Entonces, hay que cuidar la alimentación, hay que tener una buena rutina de cuidados de la piel, porque hay productos que uno puede estar utilizando que pueden inducir la aparición del acné. Entonces, se debe evitar el uso de cremas que sean muy oclusivas, es decir, que sean muy cremosas, utilizar productos que sean más ligeros, por ejemplo, hay personas que empiezan a utilizar acné, a utilizar antisolar porque nunca lo habían utilizado, compran un antisolar que es muy cremoso y les comienza a aparecer el acné. Hay gente que se exfolia demasiado la piel, eso se debe evitar, uno solo se puede exfoliar más o menos cada dos semanas, cuatro semanas, se debe evitar la hiper exfoliación de la piel. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta y también hay otros factores, por ejemplo, algunos medicamentos. Algunas mujeres con ciertos anticonceptivos o métodos de planificación pueden tener acné, por ejemplo, las mujeres que planifican con dispositivo intrauterino pueden comenzar a tener acné. También al suspender anticonceptivos orales, como algunos anticonceptivos también pueden ser tratamiento del acné, pueden dejar el tratamiento del acné a un lado, cuando lo suspenden aparece la enfermedad. Y algunas personas que toman multivitamínicos, por ejemplo, el complejo B, también es causa del acné. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores, que digamos que serían los prevenibles, los que uno puede evitar para que no aparezca la enfermedad. Doctora, vamos a ver en pantalla que los signos del acné varían según los tipos de afección. Entonces, tenemos acá dentro del acné en adultos puntos blancos, poros tapados cerrados, espinillas, poros abiertos que también están tapados. Esto es muy recurrente que pase también en las mujeres adultas. Tenemos también a continuación irregularidades sensibles rojas y pequeñas, granos que son pápulas con pus en la punta, bultos grandes, sólidos y dolorosos debajo de la piel, como pequeños nódulos, bultos dolorosos llenos de pus debajo de la piel, con lesiones quísticas. ¿Es recomendable o no, doctora? A veces desde la casa nos molestan un poco esos granos, nosotros extraernos. Bueno, entonces, en las mujeres adultas, el acné principalmente es inflamatorio, es decir, de lesiones que son pápulas y pústulas, es decir, unas bolitas rosaditas, de las que a veces pudiera salir o no un material, pero como pus. Pero no es recomendable extraer ese tipo de lesiones porque pueden dejar cicatrices. Entonces, como es un acné que es inflamatorio, no es recomendable hacerlo. Pero en el caso de que se tuvieran lesiones, que se llaman comedones, que son las pequeñitas, que es fácilmente cuando en una extracción de comedones salen, esas pueden extraerse y ahí es cuando les recomendamos a los pacientes dentro del tratamiento dermatológico hacer las limpiezas faciales. Entonces, una limpieza facial es un procedimiento en el que se utilizan múltiples productos a manera como de pasos sucesivos que ayudan a ablandar esos comedones para que la salida se facilite y se disminuya el riesgo de acné y ayudar a tratar la enfermedad. Sin embargo, una limpieza facial no es el tratamiento más importante o el único del acné. Es un tratamiento que dentro de las opciones de tratamiento lo utilizamos para acompañar y de hecho potenciar el tratamiento. Pero no puede ser el único tratamiento que utilicemos. Y sí está recomendado realizarse, pero en un centro dermatológico como supervisado por los dermatólogos o médicos estéticos para que el tratamiento salga bien. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros televidentes que en este momento nos sintonizan en cuanto a la limpieza, cómo debe ser la limpieza con ese rostro? El primer tipcito que usted nos regaló es no excedernos en esa exfoliación. Eso, entonces, no extriparnos, no estriparnos y no nos vamos a exceder exfoliándonos la piel. Entonces, la mayoría de las personas siempre van a estar preguntándonos a los dermatólogos, bueno, doctora, y eso que para todo el mundo suena también como muy sencillo, al mismo tiempo, pues la gente realmente no sabe cómo limpiar su piel. Entonces, ¿para qué limpia uno su piel? Para quitar el exceso de sebo, digamos el polvo, el sucio, ¿cierto? La contaminación ambiental que van cayendo esas partículas a nuestra piel y las podemos remover. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que además tenemos maquillaje o utilizamos antisolares que pueden tener color, podemos comenzar la limpieza de nuestra piel con una solución o un agua micelar. Esos son unos productos que vienen líquidos y que normalmente se utilizan con un algodoncito y uno puede utilizar una solución micelar o un agua micelar también para desmaquillar el área de los párpados. Lo que pasa es que no todas las soluciones micelar lo pueden lograr. A veces se necesitan otros productos que sean un poquito más cremositos o que tengan mayor proporción de grasa para retirar maquillaje que no se quite como tan fácilmente. Pero la mayoría de las soluciones micelares lo pudieran lograr. Luego, con la solución micelar vamos como de adentro hacia afuera retirando el exceso de maquillaje. Y después de eso, o sea, el agua micelar uno la debe retirar porque finalmente también es un jabón y no vamos a dejar un jabón en nuestra piel. Lo vamos a retirar utilizando pues un segundo jabón que pudiera ser un gel o si por ejemplo tenemos acné lo que podemos hacer es utilizar un jabón que tenga productos que nos van a ayudar a tratar la enfermedad. Entonces, vamos a hacer como la segunda limpieza con un gelcito con agüita lavamos la cara hacemos un masaje circular más o menos durante unos 30 60 segundos y lo vamos a retirar con agua. Y la limpieza de nuestro rostro la podemos hacer mínimo una vez al día pero algunas personas si tienen más tiempo lo pueden hacer en la mañana y en la noche. Entonces, esa es como la frecuencia también de la limpieza del rostro. Tenemos una pregunta que nos llega al correo alodoc arroba telemedellín punto tv Le damos a continuación Rosa Moreno nos dice Feliz día doctora con el tapabocas he notado que la piel se me irrita mucho ¿Qué puedo hacer yo creo que es el mal de muchas mujeres que estamos sofrendo? Claro, desde hace un año ese es también otro de los males de toda esta pandemia una de las consecuencias y es debido a que el acné también aparece por fricción así como les explicaba que uno debe evitar la exfoliación continua de la piel porque la fricción genera acné el tapabocas también puede hacer un efecto de fricción y también de oclusión entonces los poritos deben mantenerse limpios y frescos entonces lo que debemos hacer es tratar de utilizar un tapabocas que siempre esté limpio para evitar proliferación bacteriana que sea un tapabocas que sea fresco que ojalá que sea de un material suave de pronto también que pudiera tener una capa interna de algodón para que absorbiera el sudor que también es natural en las personas que lo cambiáramos con frecuencia por ejemplo si es un tapabocas de tela que lo laváramos con frecuencia o lo pudiéramos cambiar durante el día si tenemos la oportunidad de retirar el tapabocas porque estamos en un lugar seguro abierto hacerlo para que la piel se pueda refrescar evitar el uso por ejemplo de bases de maquillaje debajo del tapabocas o sea pudiéramos como enfocar el maquillaje como en la zona de los ojos y evitar ponerlo acá siempre tener una limpieza adecuada de la zona como hablamos ahorita siempre vamos a llegar a la casa y nos vamos a desmaquillar y nos vamos a lavar la cara y en algunos casos si necesitamos hidratar nuestra piel utilizar un hidratante que sea muy ligera de rápida absorción para que no vaya a ocluir los poros doctora muchísimas gracias por estas recomendaciones y consejos tan prácticos que nuestros televidentes pueden practicar desde su casa vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Eli estás viendo Alodo y continuamos en Alodo y saludamos al doctor Hernando Eli bienvenido hola Juliana ¿cómo estás? bueno con muchas preguntas muchas preguntas de nuestros televidentes que nos llegan en el correo eso demuestra que tenemos fidelidad de nuestros televidentes y mejor dicho han quedado muy contentos con esas respuestas que bueno respuestas a esas preguntas que llegan por el correo alodo.com que queden satisfechos aquí no hablamos de norma ni de artículo ni de decreto ni de jurisprudencia el concepto claro preciso para que usted tome decisiones y acudie a un abogado y inicie una demanda etcétera etcétera bueno Ale tengo la primera pregunta tengo una vecina que tiene un nieto de 5 años y lo manda a la calle a pedir limón a todos los días y si el niño no trae nada lo castiga y le da pelas ya le dije a la policía y no hacen nada ¿qué más puedo hacer? nos escribe Marisol Ledesma desde Amal bueno aquí hay dos procederes censurables y es la explotación mediante la mendicidad de ese menor eso está tipificado como un delito en nuestro código penal colombiano sumado a ello también constituye una violencia intrafamiliar porque es que la violencia no es solo ese golpe que se le da a ese consanguíneo a ese hijo o ese maltrato verbal es esa explotación a la cual se somete este menor de edad y nuestros policías aquí les hago muchos reconocimientos cuando se lo merecen hoy si tengo que hacerle la censura el policía tiene la obligación sobre cualquier otra de proteger los derechos fundamentales del niño y a este niño se le está quebrantando el derecho a tener una vida sana en paz disfrutar del deporte del estudio nuestros policías lo mínimo que tienen que hacer es recepcionar esa denuncia y darle trámite correspondiente ante un juez de familia anti bienestar familiar para que si es del caso se despoje a estos padres de la patria potestad y ese menor se entregue en custodia de una tercera persona una familia y si se quiere que se le adopte en última instancia porque no se le están brindando las garantías constitucionales a que tiene derecho este niño la mínima la educación el bienestar la tranquilidad está siendo instrumentalizado para obtener un lucro por parte de estos padres que lo utilizan para la mendicidad que se quiera o no la mendicidad en este país es muy lucrativa bueno le tengo otra pregunta nuestra televidente nos pide guardar su identidad ella nos dice tuvo una relación sentimental con un señor mayor de edad me dejé tomar varias fotos íntimas y videos y ahora me amenaza con enviársela a mis amigos y a mi familia si no lo sigo aceptando sexualmente que puedo hacer sin que se divulgue su nombre a ver toda persona tiene derecho a disponer de su sexualidad como bien tenga la sexualidad matrimonial conyugal nuestra matrimonial nuestra conyugal ese no es el tema en discusión en este momento el problema es cuando se confía ciegamente en el otro y se cree que el amor es eterno el amor de hoy es el odio de mañana como el amigo de hoy es el enemigo de mañana lo dicen así nuestros viejos ya cometió el error de permitirle a esa persona que le tomara fotos de su intimidad corporal lo que está haciendo este individuo no es otra cosa que una extorsión porque pretende un lucro el lucro no necesariamente tiene que ser la plata cuando se obliga a una dama a que se acceda o se le permita una relación sexual a cambio de no publicar esas fotos esos videos tan íntimos eso en estricto derecho penal es una extorsión lo primero que usted debe hacer es sin ningún temor tenga la seguridad que la fiscalía le da guarda la reserva de su identidad por lo menos frente a terceros acuda a nuestra fiscalía y denúncelo porque cuando usted guarda silencio facilita el atropello y para todos en este país existe la ley y a quien no le da miedo de la cárcel denúncelo que tengo la seguridad absoluta que un buen fiscal lo va a poner en buen recaudo y lo va a privar de la libertad porque es un acto grosero que no se puede hacer en ningún momento y bajo ninguna circunstancia y menos contra nuestras mujeres que son el ser más valioso que hay sobre la tierra por lo menos en ese concepto yo las tengo así es doctor Hernando y tengo la siguiente pregunta nos escribe Ana Giraldo y nos dice lo siguiente el martes 21 de septiembre recibió una llamada de una entidad de cobro de una cuenta de una de las empresas de Tigo y dice que es del año 2006 y en ese le decían que el día 24 ya iba para cobro jurídico o sea de un día para otro al corroborar ese contrato y esa dirección se da cuenta de que no existe o sea no son las direcciones de ella entonces le surgen varias inquietudes porque solo faltando tres días la contactan y cómo han contactado esos contactos de ella esa cuenta no es de ella entonces cómo hace para corroborarlo y si esa cuenta ya tiene 15 años ya prescribió cómo debe hacer cómo proceder si esto es una suplantación qué debe hacer las oficinas de cobro las constituyen personas no formadas en el derecho pero muchas veces sí formadas o conformadas por abogados nuestros colegas abogados no pueden abusar del derecho si ya ellos en estricto derecho saben que la deuda prescribió o que la empresa para la cual trabajan no les aportó el soporte necesario para demostrar que la cuenta es válida legítima que esa persona realmente es la deudora que simplemente les dijeron vaya cobren pues escúseme con todo respeto están haciendo el papel del idiota útil uno como abogado tiene que exigirle al cliente venga suminístreme el soporte el fundamento de lo que usted pretende que yo cobre a nombre suyo y si el abogado de mala fe sabe que la deuda es inexistente o que el tal contrato fue suplantado que otra persona tomó ese contrato a nombre de esta señora la suplantó con su nombre con su cédula con su firma si el abogado conoce de esta situación está incurriendo una falta disciplinaria gravísima y perfectamente puede ser denunciado ese abogado porque está actuando de mala fe facilitando lucro a un tercero como es la empresa dueña de esa línea telefónica ¿qué debe hacer usted? exíjale a ese cobrador primero que se identifique y si es abogado que le diga cuál es el número de su tarjeta y cuál es su oficina desde la cual labora para terceros y si él está trabajando a nombre de esa empresa que entonces el abogado le exija a la empresa cuáles son los soportes que demuestran que esta persona es o no es la titular de esa obligación eso hacemos los abogados verificar que el hecho que se nos comparte es cierto y tiene los soportes porque la empresa tiene en este momento la carga de la prueba la empresa tiene que probar que la firma que aparece en los documentos es la firma de esta señora si aparece huella que es la huella de esta señora y si no hay esa coincidencia entre firma y huella significa que fue suplantada por un tercero luego entonces la empresa no está autorizada hacer cobros y menos mediante amenazas nosotros los abogados no estamos habilitados para amenazar ni los fiscales ni los jueces nosotros hacemos conocer que existe una ley que sanciona el incumplimiento de una obligación pero no se puede utilizar el lenguaje de la amenaza la intimidación y menos contra una mujer que desconozco cual sea su edad pero es mujer es un ser humano merece todo el respeto y consideración una invitación muy respetuosa a los colegas abogados que se dedican a la tarea de cobrar a nombre de terceros no es mediante la violencia no es mediante la grosería o el atropello porque para nosotros los abogados también existe la norma disciplinaria y se nos puede sancionar con suspensión y hasta exclusión de la profesión ¿Puede llamar nuestra televidente directamente la compañía y pedir que verifiquen esta cuenta? No yo no recomiendo las llamadas telefónicas ni las visitas a la oficina porque es que hay empleados de ventanilla que se sienten los dueños de las instituciones y asumen representación de la institución y toman decisiones a nombre de la institución no escriba y que sea representante legal de la empresa la cree la respuesta justificándole el cobro o por lo menos haciéndole conocer los soportes de ese cobro para que usted entonces el día de mañana pueda demandar la institución y a esa persona representante legal de la institución no es lo mismo el trabajador de ventanilla lo digo con sumo respeto por este tipo de empleados a un representante legal que actúa a nombre de la institución a nombre de la persona jurídica yo no soy amigo de las reclamaciones telefónicas ni de visitas a las instituciones todo por escrito porque como siempre lo digo la verdad escrita no se corrompe doctor llegamos al final de esta misión muchísimas gracias y la invitación es para todos los televidentes para que nos escriban sus inquietudes de salud jurídicas sobre todo de bienestar de vida saludable al correo alodoc arroba telemedellín punto tv la invitación de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana y una comilla cuando le pase a usted amable ciudadano ese atropello ese requerimiento ese correo telefónico no se es intimidar para el que cobra vía telefónica también existe la ley no se es intimidar y sigan muy conectados con nuestra programación hasta pronto y sigan muy conectados